Rosena Correa, ella es arquitecta especialista en diseño y construcción de proyectos turísticos culturales, recuperación de espacios urbanos patrimoniales, planificación y gestión del paisaje patrimonial y turista. Entre sus sombras más destacadas podemos mencionar el Museo de la Imebamba en Amazonas, que ha sido inspirado en la arquitectura vernacular e histórica del pueblo de La Jalca. Este proyecto recibió el Premio de Arquitectura del Colegio de Arquitectos del Perú en el año 2000, asimismo diseñó y fundó el alojamiento de los Sorcones de Tucumé de Lambayeque, que ha sido ganador del Océano de Oro de la Décima Bienal de Arquitectura del Perú, por su adaptación al entorno cultural y la reinterpretación contemporánea de técnicas constructivas ancestrales prehispánicas de los Lambayeque, los Chimú y los Incas, con materiales como el adobe, el albarrobo y la quinta. Y por si fuera poco, desde hace más de 10 años, en paralelo a su labor como arquitecta y empresaria turística, comparte sus conocimientos de gestión turística como docente con comunidades rurales a nivel nacional. Hola Rosana, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días. No sabía que iban a dar todo ese currículum, porque estoy viniendo acá como los Sorcones de Tucumé, pero muchas gracias por la deferencia. Buenos días a todos. Rosana, ¿nos podrías contar un poco más acerca de tu emprendimiento sobre los Sorcones de Tucumé, por favor? Sí, tengo una exposición que quisiera que se instale. Sí, tengo. Sí. 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 Gracias por ver el video. ¿Algo pasó? O tal vez el PPT solamente, ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación, por la... en el mes de la mujer. Casi coincido con Diana Guerra, en que creo en la paridad también, creo en la paridad, creo en el trabajo de la mujer. Entonces, pero muchísimas gracias por esta invitación, ¿no? Los Sorcones de Tucumé es parte de una asociación de hoteles rurales, somos varios hoteles, está Santa María de Tarma, con Delia, está la Casona de Lampa, con Oscar, está el Refugio de Santiago, en Lunaguaná, con Fernando. Está también San Juan del Pío, en Huancabelica. Entonces, somos un grupo de hoteles o de alojamientos rurales que hace un tiempo somos parte de una organización, de una asociación y hemos participado a veces en eventos conjuntamente, ¿no? Ayudándonos. Los Sorcones de Tucumé está en Chiclayo, está en el distrito de Tucumé, en una zona realmente estratégica, ¿no? Porque tiene conexión con las rutas por el norte, con las playas, por el este, tenemos a todo el circuito noramazónico, el de Cuela, ¿no? Cuela, San Martín, Amazonas, San Martín, con todos los nuevos destinos que van incorporándose, la Ruta Moche, somos parte de la Ruta Moche, con la Libertad, y nos vamos más allá inclusive hasta el Corredor de Ángel. Entonces, Tucumé, Chiclayo mismo, siempre ha estado en una ubicación estratégica con respecto a las regiones y eso es un poco lo que hemos querido capitalizar. Nuestro destino turístico es Lambayeque y no podemos dejar de mencionar sitios tan importantes como Huaca Ventarrón, que tiene aproximadamente 4.500 años de existencia, es extraordinaria obra. Tenemos la Huaca Chotuna, con nuestra dama de Chornancap, esto está en el departamento de Lambayeque. Tenemos al puerto Éten, que está a más o menos una hora de Tucumé, ¿no? Pero que también es un destino interesantísimo, menos tocado, con una arquitectura republicana muy linda, doméstica muy linda, y los caballitos de Totora y toda esta costumbre prehispánica de la pesca, ¿no? Tenemos más cerca de Tucumé, al Santuario Histórico del Bosque de Poma, donde se alterna lo que es el patrimonio cultural con 30 edificios piramidales de barro, y tenemos también el Bosque Seco, ¿no? Con 6.000 hectáreas, que realmente es nuestro tesoro, ¿no? Con el algarrobo. Y este espacio, todo este santuario, está a 8 kilómetros de nosotros, ¿no? Vistas de lo que tenemos en el Bosque de Poma, con el algarrobo, más allá, nos vamos un poquito más allá, y tenemos los jagüeyes de Mayascón, que es un nuevo destino que se está incorporando a Lambayeque, poco conocido, pero que tiene un gran futuro, ¿no? Es interesante este sitio. Estamos ya en Tucumé, nosotros estamos muy cerca, realmente estamos en el área de amortiguamiento, o área de influencia, casi a 100 metros del sitio arqueológico, pero no estamos en el área intangible, estamos en un área externa y tenemos el privilegio de estar allí ya bastante tiempo, ¿no? Tenemos a Tucumé, que es cómo se relaciona con el santuario histórico de Bosque de Poma, que entonces realmente formamos un destino casi unitario, ¿no? En trabajo, como destino turístico, como destino cultural, como trabajo de amigos, de colaboradores, es realmente interesante cómo nos hemos ido construyendo y avanzando, ¿no? Aquí no hay el operador o el dueño del hospedaje, también está el arqueólogo, está el alcalde, están nuestros vecinos, entonces es realmente un escenario interesante de trabajo que se ha ido construyendo. Tucumé, estas son las vistas diarias de Tucumé, hasta ahora tenemos al burrito cargando la chala, tenemos el ganado de las cabras, trabajando de esta manera artesanal, o sea, ese es nuestro escenario cotidiano, ¿no? Y algunas muestras de arquitectura colonial, como esta iglesia del Tucumé Viejo, que es la antigua iglesia donde estuvo el antiguo pueblo de Tucumé, ¿no? Vistas de nuestro acervo cultural vivo, ¿no? De estas cosas con las que yo me encontré cuando llegué a Tucumé, con estos portales de, como cortadas, hechas temporales, hechas con bambú, con caña guayaquil y con frutos, cada vez que había un encuentro religioso, un homenaje a la patrona, a nuestra patrona peregrina, a nuestra patrona, a la Inmaculada Concepción, en Tucumé, ¿no? Tucumé es el sitio donde vivió Torgé Yerdal, a quien tuve la suerte de conocer, que fue realmente quien da, el promotor de todo este trabajo en las pirámides de Tucumé durante años de investigaciones y que hasta ahora continúa y que ha sido merecedor de muchos premios este proyecto de Tucumé con el museo. Entonces, acá Torgé Yerdal, en estas épocas, el pisaba, el algarrobo, que le llaman el algarrobo milenario, ahora no nos dejan hacer esto, ¿no? Tomando fotos, fascinado, con todo este territorio interesante, ¿no? Tierra de curanderos, ¿no? Aquí está don Víctor Bravo, un gran amigo que ya falleció, tierra de curanderos también, y los cotidianos con los que vemos siempre hasta ahora, por suerte, vemos las carretas con el burrito, que van desapareciendo porque ya la mototaxi es la que la está reemplazando ya en gran cantidad, pero todavía podemos ver a nuestra gente grande transitando, ¿no?, con estos vehículos. Los Orcones tuvo como un antecedente de investigación, de búsqueda, de cómo funciona la quincha, cómo funciona el adobe, veníamos de trabajos en otros lugares y decidimos hacer, construir un sitio que era para los amigos y para los amigos de los amigos, ¿no? Si bien mi trabajo siempre ha estado relacionado al turismo, pero más era como planificadora, como diseñadora y no como empresaria, ¿no? Entonces, eso fue un inicio interesante de trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunas muestras de cómo se construye, cómo trabajamos el barro, cómo vamos capacitando a nuestros vecinos y también ellos nos van enseñando de manera tan creativa a construir, ¿no? Por algo es que ellos son los descendientes de todos esos complejos arqueológicos que hay en Lambayeque, porque está en los genes, el saber construir, hay una creatividad y un saber natural de resolver, ¿no? Y eso a nosotros nos dejó fascinados realmente con esa experiencia, ¿no? Esto es los horcones de Tucumé, edificaciones sencillas construidas en adobe, tratando de ser lo más originales posibles en el uso de materiales, ¿no? Entre adobe, maderas, quincha, porque son materiales compatibles, ¿no? Siempre pensando en los riesgos que hay en un sismo, mejor siempre trabajar con materiales que son compatibles y el adobe, la tierra, mejor dicho, tiene grandes potencialidades para ser antisísmico, térmico, acústico, pero hay que construir bien, ¿no? Eso sí, hay que construir bien y darle un mantenimiento constante. Este es el interior de algunas habitaciones, de las habitaciones, ¿no? Tenemos, hemos procurado inspirarnos en la arquitectura de nuestros ancestros, de nuestros antiguos, y tratar de hacerlo de una manera sutil, inspirándonos, ¿no? No tratando de copiar, pero sí inspirándonos, alternando un poco la arquitectura rural y la arquitectura prehispánica, que ha tenido mucho éxito en nuestros huéspedes, ¿no? Siempre llamó la atención y eso, ahí donde la arquitectura también se convierte en un producto turístico. Algunas actividades que desarrollamos nosotros con los niños, con las familias, aprender a hacer el pan, observación de aves, que generalmente el tema de observación de aves, hasta antes de la pandemia estaba orientada al turismo receptivo, ¿no? Ahí es donde los horcones tenía una buena cantidad de turismo receptivo. Ahora estamos en el tema de trabajar observación de aves para el turismo interno, ¿no? Creo que es una excelente oportunidad para fortalecer el tema de la observación de aves con los jóvenes, con los lamayecanos, con los limeños, para que esta actividad pueda crecer. Y acá hay grandes estudiosos y grandes especialistas en el tema, ¿no? Ahí tenemos quien está acá, Miranda Fernando Angulo Protolongo, que trabaja allá, una excelente persona e investigador también, y que trabaja también en el tema de observación de aves, que está muy cerca de los horcones, ¿no? Algunos talleres de gastronomía, recuperando un poco las costumbres de la pachamanca norteña en el suelo, no con las piedras, sino con leña, un poco al estilo de un entierro, ¿no? Los talleres de adobe y quincha, de trabajo, que siempre con los huéspedes ofrecíamos este tipo de actividades, ¿no? De cómo construir mejor, y aquí trabajamos muy bonito con la Católica, con la Universidad Católica, que es donde somos miembros también del Centro Tierra PUC, y hay una alianza con ellos para trabajar, ¿no? Los horcones también siempre han tenido un espacio para poder trabajar con la comunidad, con nuestros vecinos, que los conocemos desde hace muchísimos años, y siempre hay necesidades que cumplir. Afortunadamente tenemos algunos programas o huéspedes, que por ejemplo la World Challenger, que trae chicos de Inglaterra, y que los llevan por tres o cuatro días a determinados puntos del país para hacer algunas obras e introducirse a la comunidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, hicimos unos bañitos para un centro inicial de educación y lo hicimos en tres días, ¿no? Con los inodores pequeños y ellos lo financian, o sea, ellos dan una parte, los horcones dan otra parte, el alcalde también nos ayudó, y así vamos haciendo un poquito las cosas mejor, ¿no? Estos son los resultados de algunos juegos, acá es otra oportunidad que trabajamos también en otro lugar, trabajando ya con el bambú, y el objetivo de esto es dejamos una obra en el lugar, los chicos, los que están participando, aprenden a usar las técnicas del barro, de la quincha, y así vamos promoviendo este sistema constructivo que es tan benevolente, pero poco conocido y muy mal tratado también, ¿no? No es muy popular, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de arquitectura o de materiales nobles, siempre nos estamos refiriendo al cemento, cuando realmente el adobe, la madera, el bambú, son los materiales nobles, ¿no? Estos son algunos trabajos que hicimos después de la inundación que hubo de la lluvia del 2017, un poco para levantar el ánimo a todos los vecinos del mismo pueblo de Tucumé, también otro grupo más, ya fue un tercer año de chicos de esta delegación, de otro que venían de Inglaterra también, Reino Unido, y nos pusimos a pintar las calles, participaron algunos artistas de Chiclayo, fue una cosa muy, muy bonita, porque realmente estábamos muy deprimidos todos, entonces esta energía nueva nos hizo muy bien, ¿no? Algunos cursos con la comunidad que hacemos en bambú, con muchas mujeres, nosotros trabajamos con muchas mujeres, las mujeres son poderosas en Tucumé, ¿no? O sea, son muy potentes. Cursos de gastronomía hicimos también, en algún momento tuvimos un proyecto con FinCIT, en alianza con la Universidad Católica, y para mejoramiento de los horcones, pero también un gran porcentaje de trabajo con la comunidad, capacitándolos en nuevos oficios, ¿no? En gastronomía, en bambú, en varios temas, en este caso, por ejemplo, estaba el chef Andrés Ugaz, que nos capacitaba en nuevas técnicas, innovando, capturando todo lo que era la tecnología, que había las técnicas, los saberes de la zona, y dando alguna innovación, ¿no? Acá, talleres de bambú. Y, bueno, esto es más o menos el resumen de lo que es los horcones de Tucumé, que actualmente, como lo decía, escuché a Teresa, creo, en la exposición anterior, dijo algo muy lindo, algo de la pausa, efectivamente, es la pausa, este tiempo realmente nos ha permitido a los que tenemos pequeños alojamientos hacer una buena pausa para dar un salto, ¿no? Para dar un salto al cambio, a ciertas innovaciones, estar prestos a las innovaciones, y mirarlo positivamente hacia el turismo interno. Nosotros, en los horcones, creemos mucho en el turismo interno, ¿no? Y, bueno, eso sería todo. Había un video, pero si no sale, yo creo que está un poquito pesado. Yo creo que con esto bastaría. Muchísimas gracias. Sí, Rosana, no te preocupes. Mirko, por favor, ¿podemos colocar el video? Gracias. 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 Aquí estamos. Rosana, ¿cómo estás? Queríamos consultarte, con este panorama post-pandemia, ¿cómo les ha ido con el alojamiento? ¿Qué medidas han realizado? Bueno, nos hemos preparado, definitivamente nos hemos preparado. Primero que hemos estado siendo capacitados todo el tiempo por ustedes, o sea, hemos estado ahí, fueron meses que realmente Pro en Perú, o sea, estábamos así como perdidos y como estas capacitaciones nos ayudaban mucho. Luego nos hemos preparado con el protocolo, hemos, a los vecinos, a nuestra gente, a sus colaboradores, a nuestro personal, capacitándolos en el tema, mucho miedo porque Lambayeque lo pasó muy difícil, ¿no? En un primer momento. Por lo tanto, mucho miedo, el personal tenía mucho miedo a trabajar, ¿no? Y como estoy en una zona totalmente rural, donde muchos tienen chacras y tienen actividad agrícola, entonces preferían irse a trabajar a sus sitios, pero igual nos hemos preparado. Es increíble la demanda que hay de las áreas rurales, o sea, he tenido una demanda muy alta de los lambayecanos mismos, que pensé que no, y constantemente me están pidiendo poder dar hospedaje. Hemos estado dando de manera intermitente, de acuerdo a cómo se está dando, pero definitivamente estamos en una gran pausa. O sea, sí estamos en una gran pausa. Hay mucho temor todavía, ¿no? Pero igual cuando van se sienten como relajados porque lo bueno es que nosotros tenemos habitaciones grandes y terrazas, ¿no? Entonces se puede dar el servicio de alojamiento y estar en la terraza en familia, poder cenar o poder almorzar, tomar desayuno allí, o en las áreas de jardín, ¿no? No estamos utilizando el área de comedor, las áreas cerradas, ¿no? Entonces, sí, pero estamos en pausa, definitivamente. No es como antes, ¿no? Nos estamos preparando. Nos estamos preparando bien, sí. Así es. Rosalía, considerando un poco tu experiencia con el trabajo con las comunidades rurales, con turismo comunitario, vemos que en la mayoría de emprendimientos que tenemos a nivel nacional como país son habitualmente liderados por varones, no por mujeres. ¿Cómo consideras tú la presencia femenina en los emprendimientos de turismo comunitario a nivel nacional? Bueno, primero aclarar que no soy una red de turismo rural comunitario, ¿no? Pero sí he trabajado mucho con ellos. Particularmente en mi zona, la mujer está muy empoderada. O sea, es muy... Es gran emprendedora, ¿no? Inclusive han dado muchas sorpresas en que se arriesgan más a captar todas las posibilidades de emprendimientos que puede generar a veces el Estado, que están como más atentas, ¿no? Y cuando va teniendo éxito esta pequeña empresita que van formando, el esposo y los hijos también se van incorporando y luego se instala la empresa, ¿no? En lo que respecta a alojamiento, yo veo una paridad, ¿no? O sea, veo una paridad, veo que la mujer, como es organizada, nosotros tenemos muchas antenas prendidas, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con muchas antenas, entonces la mujer puede hacer varias cosas a la vez, una capacidad increíble de poder responder. Entonces, el hombre está cada día, se está acomodando más. Yo lo veo como positivo al tema en que el hombre se está, más bien, está acompañando, ¿no? Y está reconociendo las capacidades que tiene la mujer en temas de organización, en temas de distribución de tareas, yo sí lo veo positivamente, ¿no? Y en el norte mucho más, en la costa norte mucho más, ¿no? O sea, sí, no diría que hay un menos. Sí, por ejemplo, por ejemplo, hace unos años cuando tuve, tenía que dar estas capacitaciones de gastronomía y iban las señoras, ¿no? del caserío de atrás, del caserío de la raya y el taller era hasta las cinco de la tarde, pero a veces, cuando estabas haciendo alguna preparación, el chef se le ocurría hacer otra cosa o la señora también quería crear y se iba hasta una media hora más y el esposo estaba parado a las cinco de la tarde en la puerta, ¿no? Para que ella salga, ¿no? Y la señora nerviosa, ¿no? Hasta que en algún momento lo que hizo el chef fue invitarlos a los esposos que puedan comer lo que ellas estaban preparando y hicimos ahí un fiestón hasta las ocho de la noche, pero como usar estrategia, ¿no? Pero primero como que había una norma muy estricta y sí, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en una zona rural que llego, yo soy una foránea que ha llegado hace muchos años, pero foránea finalmente, entonces, este, tener mucho cuidado, mucho cuidado de cómo manejas el tema de la mujer-hombre, porque puedes ocasionar problemas en las familias, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con ese tema y la cosa va avanzando de manera muy positiva. Túcume, por ejemplo, el Museo de Túcume está lleno de artesanas y de mujeres que trabajan el producto, lo diseñan, lo hacen y lo venden, que participan ya en ferias internacionales. Entonces, yo creo que estamos viendo para mejor. Muchísimas gracias, Rosana, por tu participación en este bloque, junto con Daniela, ha sido un placer realmente escuchar sus experiencias, sobre todo en esta edición, que a nosotros era importante resaltar a la mujer en el sector turístico, ¿no?